Comprobar que no se olvide nada, colocar cada cosa en su lugar y que esté todo listo para recibir visitantes. La Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha calienta motores y tanto artesanos como personal en general se preparan para su reciente apertura. Un pistoletazo de salida que tendrá lugar mañana viernes a las 11 de la mañana en la ciudad de Toledo. La 40 edición de Farcama compartirá dos espacios singulares e históricos de la capital. Por un lado el Parque de la Vega donde se instalarán los 103 artesanos participantes y por otro el Hospital de Tavera, lugar que marcó el inicio de esta feria y que fue el trampolín para poco a poco ir creciendo en expositores y visitantes. Encantada que vuelva y aquí. El emplazamiento es súper bonito y creo que va a invitar a la gente a que venga con más ganas que años anteriores. La verdad es que la primera vez que estuvimos nosotros fue en el año 87 ahí en el hospital y desde entonces tengo una gana de volver. Si de hecho hemos venido, además de que teníamos ganas, era por estar en el Hospital Tavera o cerca del Hospital Tavera. Tras el descanso el año pasado, consecuencia de la pandemia, en el ambiente se palpan las ganas de volver a exponer a castellanomanchegos y turistas nuestra artesanía. Creo que en general hay un buen ambiente y todos tenemos ganas un poco de volver a la normalidad que teníamos antes de toda esta pandemia. La cita se prolongará hasta el martes 12 de octubre y en ella no sólo habrá 69 artesanos de las cinco provincias, representando los 19 oficios de la región, sino también 27 artesanos procedentes de diferentes puntos del país y siete artesanos internacionales, llegados de países como Portugal y Francia.